En medio de la guerra, una pareja ucraniana decidió apresurar su ceremonia para contraer matrimonio por el miedo a morir en medio de la invasión rusa. El 6 de mayo, Yarina Arieva y Sviatoslav Furshin planeaban contraer matrimonio y celebrar en un restaurante con vista al río Tniper. Solo nosotros, el río y las hermosas luces, pensaron. Pero en la madrugada del jueves, el presidente ruso Vladimir Putin anunció una operación militar para desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. Eso fue muy aterrador, dijo Arieva, diputada del ayuntamiento de Kiev, a la cadena CNN. Es el momento más feliz de tu vida, sales y escuchas eso, dijo sobre el sonido de las sirenas antiaéreas. Yarina Arieva y Sviatoslav Furshin se conocieron en octubre de 2019 en una protesta en el centro de Kiev y decidieron que querían casarse por no estar seguros de lo que les depara el futuro. De acuerdo con CNN, Arieva describió a su esposo como su amigo más cercano en la tierra y espera que algún día pueda celebrar su matrimonio. Tal vez los rusos simplemente salgan de nuestro país y podamos celebrar normalmente. Solo espero que todo salga normal y que tengamos nuestra tierra, que nuestro país esté seguro y feliz sin ningún ruso en él, declaró.